Aro pura jeita para Capupe Un 20 de abril, oye, juba, ecuel Poco y gente, pepo, hipote, yuba Lomita o ñuama, ñuva, surapé Pero oye, hoy, Mayor González Capitán Vallejos, Martín Jacebel Mayor Escobar, Pinocorón, el Cataldito y ya Centro Cabandés Cardoso, Jiménez, Rodríguez, Alonso Pevite, Silvero, Romero, Jaguí Mare de Salcedo, Lescano, Machado Milio, Gilberto, Rubén, Adelfín Benigno, Benito, Euclides, Chiquito Y ni Juan Antonio, Barua, Ortiz Poco a Bo, Puitama, Boto y Jeracuera Me aprivo el 20 de abril Bailante a Gessar, con el Peupeo Querido Escobar O amo Coimbe, O vine Coimbe Y apobaraba, Ambo Beninte O ya poba ecuel Sargento Valdés, Mayor González A Coígez, Secuera, Aceba, Idaí A Peixé, Guarejo, Si, Curuzú Oye, Guapeño, Aumica, Agüe Cardoso, Jiménez, Rodríguez, Alonso Benite, Silvero, Romero, Jaguí Mare de Salcedo, Lescano, Machado Romilio, Gilberto, Rubén, Adelfín Benito, Nenito, Euclides, Chiquito Y ni Juan Antonio, Barua, Ortiz Poco a Bo, Puitama, Boto y Jeracuera Me aprivo el 20 de abril Me va a Coye, Junte Jarendo, Soy, Cuy, Cuy, Tundio, Moagüi Y niante, Ibagabuí Peixé, Arupí Y o Peixén, Cueva Y a Monjao, Nhuacare Y a Ñaño, Juyo, Cuy, Cuy, Ririguazú Peixé, Guare, Eta, Noje, Turma Bae, Parae Pereja, Elle, Iguaye Y moradeja Ya yo hay cúpame Cardoso, Jiménez, Rodríguez, Alonso Benite, Silvero, Romero, Jaguí Mare de Salcedo, Lescano, Machado Romilio, Gilberto, Rubén, Adelfín Benigno, Benito, Euclides, Chiquito, Nini Juan Antonio, Baruaja, Ortiz Abopitama, Coyeracpera Me aprivo el 20 de abril